... Hablando de maestro dueño Es hablado de una banda cuya historia se remonta a 1853 Cuando ve la luz como agrupación musical portuense Desde entonces hasta nuestros días La banda ha contado con un constante e intensa actividad Tanto dentro como fuera de nuestro país Y han sido numerosos sus directores Siendo el más emblemático Don Francisco Dueñas Piñera En cuyo honor la banda fue bautizada con su nombre actual Entre las actuaciones más destacadas de esta banda del maestro dueño Podemos hablar de su presencia en el Centro Internacional en Tarravieja Cosechando una enorme y extraordinaria crítica por parte de la prensa en aquel momento Destacar también su presencia en Francia en el año 2004 En el Festival Anual Paso Pasión en la ciudad Taurina de Dax Representando a las bandas de España Y siendo invitada por el reconocido Abel Moreno Con la participación en la formación canónica de la Virgen de las Angustias En la ciudad de Cuenca Con un concierto extraordinario junto a la coral Catedralicia de la ciudad Además es la banda oficial de la Real Plaza de Toros del puerto de Santa María Y a todo esto yo añadiría Es la banda que ha tenido la suerte De ser la primera que ha tocado en las calles de nuestra Andalucía De nuestro país Detrás de un paso de palio con costalero El pasado 11 de septiembre en Arcos Donde se vieron quizás los momentos más mágicos Que uno recuerda de una banda llegando a un lugar En este caso a la parroquia de San Pedro Fue algo que los que nos vivimos nos quedará para siempre en el recuerdo Destacar que desde febrero de 2008 La banda maestra dueña está dirigida por Javier Alonso Barba No hace falta que lo presente Aunque todos lo conocemos Hay que decir que Javier Alonso Nace en San Luzgar de Barrameda A temprana edad comienzan los estudios musicales oficiales En el Conservatorio Elemental o Guindurina Siguiendo por el Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz Y después por los conservatorios sevillanos Francisco Guerrero y Manuel Castillo Ha dado cursos de trompeta Con los mejores trompetistas del territorio nacional Y ha recibido clases de dirección de orquesta Y bandas de grandes maestros Como Francisco Javier Gutiérrez Juan Normal Milanes o José Rafael Pascual Sin duda es un auténtico orgullo Contar con un músico como Javier Que además es hermano de esta hermandad de la soledad Y vamos a comenzar Y no hay mejor forma que hacerlo Que con los sones de Don Germán Don Germán Alvarez de Biveder Compuso la marcha Nuestra Señora de la Soledad Nuestra Señora de la Soledad Disculpe Fue uno de los más aventajados Compositorios musicales de España En el pasado siglo Destaca su importante catálogo musical En el ámbito gofrade Con marchas tan impresionantes Como Cristo de la Inspiración Al pie de la Cruz O Desamparo Nuestra Señora de la Soledad Fue la segunda de las marchas Que compuso Tras esa primera y portentosa Al pie de la Cruz Dedicada a la hermandad De las agustias de nuestra ciudad Esta marcha Nuestra Señora de la Soledad La compuso Con tan solo 23 años Donde deja patente Su temprana maestría Y esos aires que tenía En su juventud El maestro Jerezano Recibamos por favor Con un fuerte aplauso A la banda maestra Dueña Y a su director Javier Alonso En esta noche Para iniciar este concierto Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Como suena ese bilomio Don Germán Banda Maestro Dueña. Sin duda que a todos nos trae un sabor especial de la 바로a de Hilda. Vamos a seguir el desarrollo de este concierto. Que la vamos a escuchar Reina de la Victoria. Una marcha original de Don Javier Cicle Márquez. 19 años Ha cursado 4 años desde el grado elemental de piano y actualmente cursa grado medio en la especialidad de clarimete Se inicia la música con tan solo 8 años en el conservatorio Rafael Taboado Actualmente ocupa la plaza de clarimete Rey V Reina de la Victoria fue su primera composición Comenzó siendo una simple idea Hasta que fue madurando y se convirtió en la idea que realmente buscaba Tenía claro cómo quería que fuese y conseguir llevarlo al papel Transmite muchas sensaciones en cada vez que se escucha Tras el paso de la soledad cada viernes santo Y además en esta ocasión el director de la banda Javier Alonso Quiere que sea precisamente Javier Cicle el que se encargue de dirigir esta sumarcha en la noche de hoy Un fuerte aplauso Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.